hasta es una tuba amigo una tuba tuba está la famosa tuba de aquí de puerto vallarta y como le bate así como pues es que la batidita es lo que le agarra el sabor mira que yo que es para que no se siente como como si se ha preparado como tiene hielo para que no servirte pura agua pues debatimos y ya y que es la tuba que la tuba es agua de palmera de coco o sea agua o sea agua coco no es agua de palmera de la palmera y cómo se cómo se extrae tuba de una palmera de coco y de la flor de la palma para darle la tuba es como un destilado es un destilado así es y se prepara con a escutar como sale es tal como sale solamente le agregamos nuez manzana y la rebajamos con él es manzana y se rebajó con él y es originario de dónde esta bebida pues esta bebida es la típica de aquí de nuestro puerto vallarta puerto vallarta ustedes de aquí donde nació vallarta soy vallartense vallartense yo soy vallartense y porque empezó a vender tuba yo empecé a vender lo digo bien porque me le hubo y va sí porque yo vendo tuba porque mi papá era el tubero original tocaba en una banda no de la tuba aquí 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 para nosotros que es una tuba angelín tú va entonces su papá era tuberos a los que extraían de los si de añales tu papá falleció ya me quedé yo con su permiso de la tuba y por eso yo estoy vendiendo tuba aquí en el malecón y usted lo lo hacen o ya lo compran así la nosotros no lo traen no lo sólo traigo así ya lo vendemos y cuánto cuesta es que vale 30 pesos 30 pesos y ahí no hay mira un bote más grande si a ver de uno más grande citó cuánto vales de 30 a ver angelín agarra ese que está preparado muy bien que chamba loco ya que tiene su chiste hoy y aquí le gritan tuba de 50 pesos es el de litro y aquí está en el malecón de de puerto vallarta si aquí me pueden encontrar en el malecón malecón 2 malecón 1 allá están las letras donde están las letras del uno muy bien se pone siempre aquí si siempre estamos aquí si no estoy yo y otro tubero pero siempre tuvo aquí en el malecón sino si no no de repente me voy o sea un el tubero verdad lo que pasa que es es raro para no yo nunca había escuchado mucha gente no la conoce no la conoce no me llamo mucho y siempre se pone aquí como se llama este monumento este es el monumento del mariachi o algo así así lo conocen por los mariachis y se pongan ahí a tomarse la foto wow que tiene 50 litros amiga es no es es necesitas y fíjese le voy a decir una cosa yo pensé que eran pedacitos como de la palma no a mucha gente cree eso sí verdad que se come le digo son son nueces eso es nuez le ponemos bueno vamos a probar entonces por ahí a ver a ver a ver que no hay prueba el micrófono que te pasa en el micrófono porfa por favorcito hay merengues pruébalo angelín a ver angelín tienes que saber tienes que escribirme un poquito más o menos como son los sabores con porque porque la gente que es lo que pregunto a la angelín y que sabe y posee que le dijo pues pruébalo tiene que probarlo mi hijo le dijo la tuba si no viniste a vallarte y no probaste la tuba es como si no hubieran venido para acá yo de repente me toca poner puro tubo pero de los agarrotazos que me da la mujer que sabe descríbeme lo carnal como a coco sabe acidito pero como a coco pero acidito a ver grábame a ver capaz yo te sé yo te sé decir un poquito mejor mira vente para acá pero si me gustó capaz y y te puedo lo puedo orientar un poquito más porque si de repente entre dos ya que desconocido ya a lo mejor sabemos decir mejor el sabor si lo es un sabor a coco poquito a lo mejor porque me dicen que desde la paloma de coco va pero si yo es poquito para poco va y luego como acidito verdad como ha sido era si se le viene desde así ok ya puedes gritarle hay tuba y no de las que tocan o sea si ya les tocó mucho estuvo ahora pues toca la tuba sino sino como de garrotazos que le da la mujer pues va no de los otros muy rico la verdad canal luego tenemos un trillito me gustó mucho de hecho entre más uno la aprobando más a más sabor le va agarrando me sabe como me puede saber como un 7-up pero como un refresco pero sin el gas y más natural hito más natural hito así el fermentadito pero algo así verdad entre agua de coco y agua de piña agua de piña yo nadie de forma canada no perdón de limón perdón perdón me equivoqué de a más o menos por lo así todo el fermento a lo que está bien está muy rico yo ya soy de aquí como le hicieron a los de puerto vallarta ay no me la sabía pata salada yo soy patas al aire de antes que viniera para yo también yo también yo ya soy bien vea aquí soy yo loco está muy sabroso yo soy de aquí ya cuando yo aquí tengo casi todo pues mira carnal tu mamá no está preguntando mucho por ti así que tú te puedes quedar sin ningún problema tengo una banqueta y me voy a hacer una maquilla también pero nos vamos a traer y tomás desde portugallarta ya somos de patas a la saladense como para abarcar patas a la densidad bayartense vamos a traer y tomás ahora